Música Cuanto me cuesta hacerle la versión a esta canción Cuanto me cuesta, será porque no hay nada más que hablar De nuestro amor que fue pasar a quemar En este corto viaje que la vida no da Me preguntaba qué quería de mí Y solo estaba con mis pensamientos Cómo olvidarse si fue tan feliz Cómo recate de mi corazón Mi amor cuanto me cuesta Ponerle letra a esta canción Ya no deseo más saber de ti Ya no deseo más saber de nadie Voy a ocuparme un poco más de mí A ver si puedo así de mí arrancarte A ver si puedo así olvidarte A ver si puedo así olvidarte Me preguntaba qué quería de mí Y solo estaba con mis pensamientos Cómo olvidarte si fue tan feliz Cómo arrancarte de mi corazón Mi amor cuanto me cuesta Ponerle letra a esta canción Ya no deseo más saber de ti Ya no deseo más saber de nadie Voy a ocuparme un poco más de mí A ver si puedo así de mí arrancarte A ver si puedo así olvidarte 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 A ver si puedo así olvidarte